porque posteó unas fotos donde se la veía completamente calva. De hecho, abrió su show en Nueva York, así como la ven en estas fotos, totalmente calva. Y eso impactó muchísimo a todos los seguidores. Sin embargo, todo se trató de una obra maestra del maquillaje. Mi gran amiga, acá la están viendo en la foto, Angela Fisher, fue la creadora de este look con el que Alejandra impactó en Nueva York. Vamos a ver el paso a paso de ese proceso. ¡Listo! Ya está grabando. ¡Una, dos, tres! ¡Se acabó la pelona! ¡Qué lindo! ¡Que eres la más mala! ¡Es increíble lo que puede hacer! ¡Hacer un muy buen maquillaje! Gracias a Dios, Alejandra tiene su pelo divino, como siempre. Por eso le voy a dar paso a esas dos bellezas que están en el estudio, que seguramente alguna vez han hecho algo de maquillaje para sorprender a sus seguidores. ¿No es cierto, chicas? ¡Dani es maquilladora profesional! O sea, yo veo esto y admiro al artista de maquillaje que hizo eso porque se ve muy real. Y aparte ya tiene una cara muy linda, entonces le queda hermoso como ese look de tu... Es exigente. Es un look exigente. Y te digo, miles de comentarios en redes de la gente diciendo, ¿cómo es nada? ¿Por qué lo hiciste? Cuando ya mostraron que era un tuco de maquillaje, la gente aplaudiéndole. Me encantó, me encantó. Tengo una propuesta, tengo una propuesta. Dani, ¿tú te animarías a hacerle un look así a Elianis para que un día abra, no sé, todo pelada? ¡Claro que sí! Yo me presto. De una, vamos. Yo no tengo el rostro así, pero podemos tramoñarlo. Mira, lo bueno es que ella, como tiene el pelo cortico, se le ve muy real. Elianis tiene el pelo más largo, entonces de pronto sería más cabezona. Más cabezona. Y yo que soy cabezona, mira, tengo acá atrás un bolo, normalmente. Pero bueno, por ahí dice que mujer cabezona es mujer inteligente. Uy, soy la más inteligente. Oiga, echen para acá porque tenemos otra noticia en el mundo del espectáculo. Hablamos con Richard Evans, o más conocido en el mundo artístico como Richie, gran amigo mío. Muy talentoso y bastante popular en redes sociales. Hace algún tiempo Richie se hizo viral por recrear casi que de manera perfecta las escenas de Betty Lafayette. No sé si tú las has visto. Me encanta. Pero déjame decirte, es increíble. Por eso lo buscamos, para saber más de este lindo homenaje que le rida a este personaje en redes sociales. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.